La Voz de América presenta Naciones Unidas reconoce victoria de Lula da Silva e insta a abordar denuncias electorales según la constitución brasileña. Dos días después de atentados con explosivos en Ecuador, dejan cinco policías muertos y varios edificios afectados. Autoridades declaran nuevo estado de excepción. Además, retórica de odio y alza en las tasas de interés marcan el cierre de la campaña electoral en Estados Unidos. Y Centroamérica en alerta ante la inminente llegada del huracán Lisa. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmin López. Tras reconocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil, Naciones Unidas alertó sobre la importancia de acogerse a la constitución de ese país para presentar denuncias sobre los comicios del domingo. Celia Mendoza está con nosotros desde la ONU y nos tiene más detalles. Celia, adelante con la información. Así es, la oficina del secretario general de las Naciones Unidas ha enviado un claro mensaje de reconocimiento al nuevo presidente electo, pero al mismo tiempo ha hecho un llamado a la comunidad que sigue saliendo a las calles. Miles de personas han pedido la intervención de las fuerzas militares para evitar esta transición política. Miles de personas salieron a las calles en Brasil para protestar la victoria de Lula da Silva en las elecciones del pasado domingo, mientras el presidente Jair Bolsonaro aún no acepta públicamente su derrota y ha sembrado dudas sobre el proceso electoral. Quiero comenzar agradeciendo los 58 millones de brasileños que votaron por mí el 30 de octubre. Los movimientos populares actuales son el resultado de la indignación y los sentimientos de injusticia por la forma en que se llevó a cabo el proceso electoral. Tras romper su silencio este martes, Bolsonaro prometió que se apegará a la constitución y autorizó al gobierno a que inicie la transición para el traspaso de mando. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló con Lula el lunes y lo felicitó. Su vocero, Estefan Duyaric, se refirió a las protestas en respuesta a la voz de América. Esperamos que todos aquellos que tengan problemas con las elecciones o los resultados de las elecciones utilicen las vías constitucionales o legales existentes para abordar cualquier inquietud que tengan. Asimismo, Duyaric explicó el impacto de una retórica en la que se duda del sistema electoral sin evidencias e inclusive antes de que se lleven a cabo los comicios. Es muy importante en cualquier país que los ciudadanos tengan plena confianza en el sistema electoral y los que forman parte de ese sistema electoral apoyen las instituciones. Mientras tanto, Brasil sigue dividido. Son las reglas. Fue derrotado en las elecciones que siempre parecen estar bien auditadas. Parecen ser muy veraces. Estoy con Bolsonaro y estaré aquí hasta el final. Y en el nombre de Jesús, él vencerá. Tras la victoria de Lula da Silva, Noruega, así como Alemania, anunciaron que estarían reanudando los fondos para ayudar a Brasil a combatir la deforestación en la Amazonía. Yasmín, gracias, Celia, por el reporte. Y ahora pasamos a Ecuador porque autoridades de ese país intentan restablecer la seguridad luego de dos días de atentados contra miembros de la policía y propiedades públicas y privadas. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Néstor Aguilera en Quito. Néstor, ¿cuál es el balance hoy? Yasmín, la cifra de policías asesinados en las últimas horas se mantiene en cinco y cuatro heridos. Según el más reciente informe policial, se trata de una serie de ataques, presuntamente en represalia al traslado de reos de una cárcel en la que el Estado no tenía el control total. Las redes sociales fueron las primeras en alertar sobre la violencia en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo de Los Áchilas. Fue una jornada de terror en la que se produjo al menos una decena de atentados contra miembros de la Policía Nacional y lugares públicos, que incluyeron un centro de salud. Hay 28 detenidos preliminarmente y ya suman 64 los agentes caídos en actos de servicio en lo que va de año. No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para eso, para darle tranquilidad y seguridad. El presidente Guillermo Lazo, quien lidera el centro de mando en Guayaquil, decretó nuevamente el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y dispuso un toque de queda desde las nueve de la noche. Señaló que su gobierno no le tiene miedo a las organizaciones criminales. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. Detrás de estos ataques armados pudiera estar el traslado de reos desde la penitenciaría del litoral, catalogada como una de las más violentas del país. Allí el Estado intenta retomar el control. Ayer se realizó el traslado de dos personas privadas de libertad. En el momento se encontró también munición, se encontró sustancias sujetas de fiscalización, medios de comunicación, teléfonos. En las últimas horas, el secretario general de la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, la CELAC y gobiernos amigos como los de Colombia y Perú condenaron los ataques. Es importante mencionar también que el gobierno de Estados Unidos alertó a ciudadanos de su país a que permanezcan en alerta, eviten áreas y lugares públicos y que además se actualicen permanentemente sobre la situación en las ciudades de Guayaquil y Esmeralda. Te agradezco, Néstor. Viene ahí alerta en Centroamérica ante la inminente llegada del huracán Lisa. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó esta tarde que el fenómeno meteorológico está a solo horas de tocar la costa de Belice. Eugenia Sagastume nos tiene los pormenores. El huracán Lisa avanza por el Caribe con vientos sostenidos de 117 kilómetros por hora rumbo a Centroamérica. Islas de la Bahía en Honduras activó su alerta roja, mientras que Belice ha habilitado refugios y cerró los puertos marítimos y el aeropuerto a la espera del ciclón. En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres también activó su alerta roja. Estamos en una alerta roja institucional, lo cual implica que los centros de operaciones de emergencia a nivel departamental y municipal están activados. Y se ha desplegado equipo humano en apresto. Equipos tanto de respuesta inmediata como de intervención estratégica. Esto con el objetivo de poder atender a la población que pueda salir afectada por gusto de este ciclón tropical. Meteorólogos advierten que el impacto de Lisa será mayor a la reciente tormenta Julia. Podemos medir la misma cantidad de lluvia, pero ya con fuertes vientos. Y eso ya complica el escenario. Tomando en cuenta que aún hay secuelas del paso de Julia. Todavía estamos con los efectos del ciclón tropical Julia. Actualmente tenemos 4.771 personas en albergues. Solo en Izabal prácticamente tenemos 2.555 personas albergadas. En tanto, el Ministerio de Agricultura advirtió de potenciales afectaciones en los cultivos de maíz, frijol, café, cardamomo y banano, entre otros. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La economía y la violencia política están marcando los últimos días de la campaña electoral en Estados Unidos, cuando faltan seis días para los comicios en los que se elegirán autoridades locales, fiscales, gobernadores y los representantes del Congreso. ¿Cuál es el panorama hoy, Jorge Agobiano? Yasmín, el panorama está bastante complicado y altamente polarizado en Estados Unidos. El Partido Republicano, opositor al presidente Joe Biden y su partido político, está enfocado en la economía y la inflación en Estados Unidos, la más alta en décadas. Y está utilizando también el último reporte, también ofrecido el día de hoy por la Reserva Federal, del aumento de las tasas de interés en el país como parte de los argumentos para convencer a su base política. Por el otro lado, el Partido Demócrata y el propio presidente Joe Biden han estado haciendo campaña enfocados más en los temas de sociales en Estados Unidos. El presidente Joe Biden tiene previsto incluso esta misma noche hablar al país sobre las amenazas de la democracia en Estados Unidos. Estamos viendo, como acabo de mencionar, un número alarmante de funcionarios republicanos que sugieren que no aceptarán los resultados de esta elección. También hemos visto violencia política reciente, que es igual de alarmante e inquietante, y esa retórica continúa. El presidente cree que este es un momento de reconocer, este no es un momento regular en nuestra democracia, este no es un momento regular en el tiempo, y como ha dicho el presidente muchas veces, estamos en un punto de inflexión. Allí veíamos a la portavoz del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca durante esta jornada, adelantando cuáles serán esos temas que tratará el mandatario en esta alocución en horario estelar para los estadounidenses. Entonces, todo esto, mientras, como lo mencionaba la portavoz, hay ya indicios de violencia política en el país, del más reciente el ataque al esposo de Nancy Pelosi, la representante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por lo que algunos legisladores, incluyendo a Nancy Pelosi, están pidiendo mayores recursos para la protección de los legisladores. Hay que destacar a que hace tan solo dos años ocurrió el ataque al Capitolio estadounidense, y ese ha sido uno de los enfoques que ha dado desde la Casa Blanca, pero también el Partido Demócrata en las últimas semanas. Jasmine. Gracias, Jorge. Y siguiendo con las elecciones de medio término que se llevarán a cabo la próxima semana en este país, Anthony Belchis nos preparó un informe donde detalla la importancia de estos comicios y el impacto que podría tener en el gobierno liderado por el presidente Joe Biden. Las elecciones de medio término renovarán por completo la Cámara de Representantes y el Senado Federal. Son cada dos años y generalmente tienen una consecuencia muy importante. Los comicios se convierten en una especie de referéndum para el presidente Joe Biden. Actualmente los demócratas controlan ambas cámaras. El escenario político podría cambiar a partir del 8 de noviembre, teniendo en cuenta que el poder, según cuentan los expertos, siempre provoca cierto desgaste entre el electorado. Usualmente las elecciones de medio término favorecen al partido que no está en el poder, en este caso el partido republicano. El Senado está al 50-50 entre rojos y azules. Fue la vicepresidenta Kamala Harris quien rompió el empate, dando la mayoría a los demócratas hace dos años. Ahora, si se invierten en las fuerzas, advierten, Joe Biden lo tendría realmente complicado para sacar adelante propuestas legislativas ante el bloqueo republicano. Si bien se le ha hecho difícil pasar a legislación hasta ahora en vista del virtual empate en el Senado, se le va a ser mucho más difícil continuar con su agenda como un congreso que va a estar a todas luces tratando de boicotear su proyecto político en los próximos años. De momento, todo son conjeturas, ya que ni siquiera las encuestas arrojan un claro ganador para las próximas elecciones legislativas, porque pronostican resultados muy ajustados. Por eso, muchos consideran que las minorías, como los hispanos, podrían inclinar la balanza del poder hacia un lado u otro. Anthony Belchi, Bodeamérica, Miami. Un nuevo informe revela un crecimiento significativo en la cantidad de nuevos ciudadanos estadounidenses en el estado de California. Verónica Villafañe nos explica quiénes son, qué los motivó a naturalizarse y cómo estos nuevos ciudadanos podrían cambiar la influencia de ese estado, el estado de California, en las elecciones. California lidera el país en el número de nuevos ciudadanos naturalizados. Un nuevo informe, realizado por la Alianza Nacional de Nuevos Estadounidenses, indica que entre 2016 y 2020, casi 734.000 extranjeros se convirtieron en ciudadanos. Estos nuevos ciudadanos ahora son nuevos votantes. Nancy Flores, subdirectora de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, atribuye el aumento en parte a una respuesta contra los ataques antiinmigrantes. Eso es lo que escuchamos en los testimonios una y otra vez. Yo me hice ciudadano para sentirme lo más protegido que yo pueda sentirme en este país. También mucha gente está motivada para ver diferentes políticos que en realidad nos representen y que no nos estén atacando. En este bloque de nuevos ciudadanos, 48% son asiáticos, 41% de las Américas, 7% de Europa y 3% de África. Por país de origen, México tiene el mayor número de ciudadanos naturalizados, seguido por Filipinas. El Salvador está en sexto lugar y Guatemala en el noveno. La mayoría de los ciudadanos naturalizados vive en el área metropolitana de Los Ángeles. El resultado del reporte fue celebrado por Angélica Salas, la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Chirla. Como inmigrantes tenemos el poder de cambiar a nuestra sociedad para que sea más inclusiva, que dé la bienvenida a los inmigrantes, que haya oportunidad para todos. Y eso, afirma, se logra con el voto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Aumenta la tensión entre Seúl y Pyongyang tras la cifra récord de lanzamientos de misiles balísticos en la península coreana. Corea del Sur lanzó este miércoles tres misiles aire-tierra cerca de la frontera marítima oriental como respuesta a los 23 misiles que previamente lanzó Corea del Norte, una cantidad sin precedentes. Las sirenas de ataque aéreo sonaron en una isla de Corea del Sur, por lo que los residentes tuvieron que ser evacuados a refugios subterráneos. Y aumenta la cantidad de migrantes que cruzan el mar para llegar a Estados Unidos. Detalles cuando regresemos. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América Venezuela 360 Cada semana por La Voz de América ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate De la obsesión La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Autoridades fronterizas han registrado un incremento en el tráfico de personas por vía marítima en los límites de California con México. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos explica que a pesar de las advertencias de las autoridades, los migrantes continúan usando esta peligrosa ruta para llegar a Estados Unidos. Con frecuencia, la Marina Mexicana auxilia embarcaciones que se quedan a la deriva cuando intentan contrabander migrantes a Estados Unidos. Pueden quedar días y días en el mar. Ocurre también del otro lado de la frontera donde las autoridades norteamericanas tienen una división especial para combatir el tráfico marítimo ilegal. Cuando nosotros nos arrestamos también notamos que no han comido, no han tomado agua, necesitan ayuda. Aduanas y Protección Fronteriza Norteamericana dijo que no podía proporcionar cifras específicas pero que el contrabando marítimo aumentó entre Tijuana y San Diego en el último año. Yo tenía mucho miedo. Le digo, como yo no sé nadar, yo todo el momento estaba pensando que se podía voltear. Recién repatriado a México, este guanajuatense relata su experiencia. En una sencilla embarcación llena de gente cruzó de noche y sin chalecos salvavidas. No una, sino en dos ocasiones. Se aclimata uno a la situación, se acostumbra, pero el peligro siempre está allí. Antes intentó cruzar por tierra siete veces, pero lo regresaron. Vuelven la frontera cada vez más peligrosa. Pero si las personas están desesperadas y están huyendo de su vida, lo único que logran es aumentar las lesiones, aumentar las muertes. Para personas como José, tras varios intentos fallidos, el temor es solo un obstáculo más a vencer. Es que las ganas de salir adelante, de sacar a tu familia adelante, es más grande que este miedo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. La OEA no ha podido dar con las reformas electorales que busca en Nicaragua. Esto y más, al volver. Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos, yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en voldeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360. Cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. La obsesión, la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Solo cuatro días después de retirarse del acuerdo que permite a Ucrania exportar cereales, Rusia confirmó que renovará su participación. Moscú se había retirado el fin de semana, alegando que no podía garantizar la seguridad de los barcos civiles que cruzan el Mar Negro debido a un ataque de aviones no tripulados contra su flota. El Ministerio de Defensa dijo ahora que gracias a la participación de Naciones Unidas y Turquía ha sido posible obtener garantías por escrito de Ucrania de que no utilizará el corredor humanitario para atacar a Rusia. La iniciativa de la OEA para transformar el sistema electoral de Nicaragua no tuvo frutos. Analistas apuntan que en los comicios del 6 de noviembre no participará la oposición y la comunidad internacional no las observará. Donaldo Hernández nos informa. La Organización de Estados Americanos lleva seis años buscando reformas electorales en Nicaragua. Todo empezó en diciembre del año 2016 con una visita del secretario Luis Almagro al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, analistas aseguran que fue un proyecto infructuoso por considerar que en las elecciones municipales de este domingo 6 de noviembre tampoco participará la oposición. Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos, manifestó a la Voz de América que el mandatario nicaragüense nunca tuvo intención de fortalecer el sistema electoral. Y sabíamos que eso no iba a parar en nada. Lo que hizo Ortega fue echarlo después diciendo que estaban intrometiéndose en la autonomía del país. En ese sentido, Eduardo Ulibarri, ex diplomático costarricense, explica que pese a los esfuerzos de Luis Almagro, en Nicaragua el partido oficialista controla el Consejo Supremo Electoral. Hay de facto un partido único y hay algunos pequeños partidos cómplices. El secretario Luis Almagro, en la reciente asamblea de la OEA, insistió en que sigue trabajando por el rescate de la democracia en Nicaragua. El sistema interamericano no le da la espalda a los nicaragüenses, sino que sigue trabajando el tema y procurando soluciones para el mismo. Lo cierto es que Nicaragua renunció a la OEA por considerarla una organización colonialista. Donaldo Hernández, Voz de América. La celebración del Día de los Muertos también llegó a Washington. El Instituto Mexicano de Cultura honra en el mes de noviembre a sus difuntos. Ya regresamos. El Instituto Mexicano de Cultura Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Google se unió a las celebraciones del Día de los Muertos con este durol en honor a la tradición mexicana que recuerda a los difuntos con ofrendas y rituales. Aquí en Washington, el Instituto Mexicano de Cultura instaló su altar. Diva Lisette Cash nos lleva a hacer un pequeño recorrido en la siguiente historia. Desde Chihuahua, el altar de muertos se instaló este año en Washington para homenajear a todos los difuntos, en especial al muralista David Alfaro Siqueiros y recordarlos cada noviembre según la tradición mexicana. Para conocer el altar de muertos que puso precisamente Chihuahua, para comer pan de muerto, que es una delicia y además es parte de esta cultura de que juntos, los amigos, las familias, recordemos a nuestros seres queridos. Desde la representación del viento hasta el agua para los difuntos sedientos son ofrecidos en el altar. La mayor parte de los arcos, todos con cempasúchil fresco, copal para purificación, la sal, la fotografía del honrado que en esta casa es Siqueiros, pues hay pinceles, cosas que eran de él. Entonces también tenemos el pan de muerto, la comida, el papel picado, todo lo que debe que tener un altar de muertos. La celebración del Día de Muertos incluye degustación de chocolate caliente, fotografías, música, artesanías del estado de Chihuahua y la exposición de Siqueiros, pero también incluye otros elementos. La Catrina, que es un personaje que es de un esqueleto vestido como una mujer de alta sociedad de la época de Porfirio Díaz, de principios del siglo XX. Y entonces es una gran identidad cultural la que tenemos con el Día de Muertos. La exposición estará abierta hasta el 20 de noviembre. Desde el Instituto Cultural Mexicano en Washington, Divalzette Cash, Voz de América. Y los salvadoreños también le rinden culto a la muerte por estos días en la fiesta de la Calabiusa, cerca del cementerio de Tonacatepeque, 25 kilómetros al norte de San Salvador. Cientos de jóvenes y niños se disfrazaron de esqueletos o del mitológico ser cipitío que supuestamente enamora a las jovencitas. Todos ellos recorrieron las calles de ese lugar y es que la fiesta de Calabiusa es una tradición que se remonta a 1980. Se realiza cada primero de noviembre. Se dejó de celebrar durante un tiempo, pero la comunidad la retomó desde 1994 como una alternativa a la celebración de Halloween y muchos participan para rendir tributo a nuestros muertos. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Nos vemos nuevamente mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!